Teresa Beatriz López disfruta cada año de las fiestas agostinas visitando el campo de la feria. Su atracción preferida es el tagadá, uno de los juegos mecánicos más populares entre los salvadoreños. El gran reto es no caerse. Tanto es su gusto por la rueda que ha creado su propia tradición. Cada año vengo yo, cada año vengo a subirme porque está bien bonito y yo cuando no viene el tagadá me siento bien mal, me siento bien mal, me voy a llorar. Yo me voy a subir al tagadá porque está bien bonito y me gusta porque me caigo y me bota y las otras ruedas no y entonces yo me quiero subir otra vez. Su reto anual le ha permitido ser reconocida por los operarios de la máquina quienes le han apodado como Lady Tagadá. Con imágenes y reportes de Frederick Mesa, este es un informe de laprensagrafica.com.